Bienvenidos. Esta historia está mejor que clavada en la piscina de Gustavo Sáenz. El hombre que se operó su propio apéndice. Nos vamos a 1961 con este señor, Leonid de Romontzov. Se unió a un equipo de exploradores que iban a la Antártida. Cuando llegan, hay un pequeño problema. El hombre tenía apéndice y se tenía que operar de urgencia. Y el hospital o la base le quedaba la concha de la lora donde estaban parados. Entonces, como él era el único cirujano, dijo, yo me espero yo mismo. ¿Y qué hace? Sencillo. Se encuestara una mesa, agarra un bisturí, se pone un poco de anestesia y se entra a cortar. Y un compañero lo estaba reflejando con el espejo. Pero, ¿qué problema había? Que el espejo, la imagen se la daba al revés. Y este hombre se cortó en todos lados, pero no tenía que cortarse. Si está pensando dónde viste esto, es en los, cuando Jack, también es el único médico en la isla, y se entra a operar eso. Entonces, ahí cuando ve que pierde mucha sangre, se desmaya y pierde conocimiento. Mientras todos los compañeros de Arrado lo entran a reanimar. Cuando se despierta después de los horas, le dicen, dale boludo, que tenés un tajo en la puta que lo parió. Entonces, ¿qué hace este monstruo? Tira al espejo y entra a meterse la mano por la herida hasta llegar a su apéndice. Entonces, ahí llega el apéndice, lo saca y lo tira a la mierda. Se entra a coser, se toma una cajita de Perifar Flex y se acuesta a dormir como 5 horas. Cuando se despierta, ya estaba listo para seguir adelante. Así que acordate, si te vas de viaje, solo tenés que llevarte un Perifar Flex, un cuchillo y anestesia. Espero que te haya gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal y nos vemos en TikTok. Yo me voy, chao.